bienvenido a que es un canal de youtube para mentes curiosas en este vídeo vamos a ver qué es mortaja según la rae vestidura sábana u otra cosa en que se envuelve el cadáver para el sepulcro mortaja pero viene del latín mortual ya que significa ropas de luto y que a su vez deriva de mortos o muerto vamos a ver mortaja en un ejemplo se ve ya sepultado entre dos infinitos el océano y el cielo una es su tumba el otro su mortaja victor la pintura que ves en pantalla se titula la dama de xalot de john william waterhouse pintada en el año 1888 dale un like al vídeo si te ha gustado y sigue viendo nuestros otros vídeos para seguir aprendiendo más palabras y conceptos